Hola, déjame mostrarte cómo es una playa en Canadá. Canadá cuenta con muchas playas a orillas de los lagos. Esta playa se llama Confederation Beach. Está ubicada a orillas del lago Ontario. En verano la gente visita masivamente este lugar, en el puedes practicar deportes, nadar, disfrutar de un buen chapuzón o quizás solamente relajarte tomando el sol. Cuéntame, ¿qué te parece esta playa? ¡Gracias!